¡Aplausos! 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 ¡Lo esperamos! ¡Es una muerte de la verdad! ¡Espisos! ¡Muy bien! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! Ay, no me he resaltado Yo he sufrido mucho tiempo Tanto mi gratitud Ya no quiero tu desamor Por eso no me voy No me he resaltado No me he resaltado Yo sé que lo tuyo No me voy a vivir No me he resaltado No me he resaltado Yo sé que lo tuyo No me voy a vivir No me he resaltado Yo sé que lo tuyo Yo sé que lo tuyo No me voy a vivir Sin esperanza No me voy a vivir Que hay quearina Que hay que titular No me voy a vivir No me voy a vivir No me voy a fucking Sober, sobre, sobre, de mi amor Mi espalërjo Cuando llegue en el abrum Sober, sobre Sober, sobre mifol Mi espalërjo Mi espalërjo Gracias por ver el video. 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 Gracias.